Se ha ido construyendo este informe que finalmente tiene un peso político específico, por cierto, porque está aprobado por 104 de 137 legisladores, pero el peso jurídico constitucional que es necesario para garantizar el dictamen de admisibilidad por parte de la Corte Constitucional no necesariamente se cumple. Se habrá que ver qué es lo que ocurre en torno al tema y ver cómo reaccionan los diferentes actores políticos a lo largo de esta semana. Son las ocho de la mañana con cinco minutos. Esto es Ecuador a las siete a través de Radio Única 94.5 FM. En Ecuador a las siete, el invitado. Tal como lo anunciamos, está ya en línea directa a través de la plataforma Zoom Viviana Veloz. Ella forma parte de la bancada legislativa de UNES del Correísmo, que es la que de alguna manera lidera junto al Partido Social Cristiano, algunos miembros de Pachacútic, de la Izquierda Democrática y otros independientes, este pedido de juicio político en contra del presidente de la República, asambleísta Viviana Veloz. Bienvenida a Ecuador a las siete. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Buenos días, Freddy. Gracias por la invitación. Un abrazo para usted y para toda la audiencia de Radio Única. Gracias por el tiempo que destina conversar con nosotros, asambleísta. Luego de la aprobación, o mejor dicho, ¿qué significa la aprobación que ustedes, los legisladores, consiguieron con 104 votos a favor del informe que produjo la comisión ADOC, que se conformó para investigar el denominado caso Encuentro o el Gran Padrino? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Después de un arduo trabajo de investigación y fiscalización que se realizó en la comisión que estábamos presidiendo y que estaba representada por diferentes fuerzas políticas, este informe se aprobó tanto en la comisión como también con 104 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional, que es un mensaje potente para el presidente de la República diciéndole que el pueblo ya no aguanta más. La ciudadanía está cansada de esta forma de gobernar y mucho más aún cuando se han revelado y se han investigado estos delitos en contra de la seguridad del Estado, en contra de la administración pública y que están incorporados tanto en el informe como en los anexos, la prueba documental, la prueba testimonial, que han servido como elemento probatorio para que los comisionados lleguemos a la conclusión que el presidente ha incurrido en lo que determina el 129, numeral 1 y numeral 2 de la Constitución. Es ahora que se debe presentar ya esta solicitud de juicio político, recordemos que ese es un informe que servirá como un elemento para que puedan presentar el juicio, para que puedan descargar ahí las pruebas, puedan anexarlas en la solicitud, presentar esta solicitud de juicio, el Consejo de la Administración de la Legislatura tiene que aprobar esta solicitud y posteriormente tiene que remitir a la Corte Constitucional para que la Corte, de acuerdo a lo que determine el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional pueda revisar los elementos de forma que se necesitan para dar paso a esta admisibilidad y de ahí remitirlo nuevamente a la Asamblea Nacional y al presidente ponerlo en conocimiento tanto del CAL así como también de la Comisión de Fiscalización. Ahora, asambleísta veloz, es indudable el peso político que tiene este informe aprobado con 104 votos a favor para, digamos, señalar algunas aristas de este tema pero lo que dicen colegas suyos del oficialismo y de otros sectores que no están alineados con la oposición en este caso, lo que dice gran parte de la crítica judicial, jurídica en nuestro país, es que no tiene un peso jurídico y constitucional el informe que ustedes produjeron y que aprobó la Asamblea con 104 votos a favor es una serie de enunciados que no logran ser probados en ningún caso Mire, yo siempre soy una mujer que respeta los criterios de todo el mundo como demócrata que soy, entiendo que la posición del oficialismo y de quienes sus hoy diarios y sus alpines es defender al gobierno, esa es la posición han querido inventarse que esto es un informe lleno de mentiras cuando no es así ni siquiera se han tomado el tiempo de revisar el informe y hay que recordar algo de lo que dicen incluso grandes conocedores del derecho la doctrina, la jurisprudencia, el juicio político, Freddy, tiene carácter subjetivo carácter subjetivo y no se necesita tener sentencia penal ejecutoría de enfirme así lo determina la constitución, el juicio político es para establecer responsabilidades políticas y las responsabilidades penales que son con carácter objetivo las tiene que establecer la justicia ordinaria, en este caso la Fiscalía General del Estado seguir llevando su investigación en el caso de encuentro y determinar también ahí las sanciones penales tanto para esta estructura criminal de corrupción en las empresas públicas así como ahora que ya se nuevamente se ha vuelto a abrir este informe esta investigación internacional que ataca a la mafia albanesa y al narcotráfico denominado caso León de Troya existen los elementos probatorios si no tienen miedo, ¿por qué el presidente no le dio la cara a los ecuatorianos cuando se les solicitó su comparecencia a la comisión que investigaba estos hechos? ¿por qué se han negado a que Fiscalía investigue al señor Danilo Carrera? ¿por qué después que se aprueba en el Pleno de la Asamblea con 104 votos esta investigación ahora sí el presidente envía un comunicado a la Fiscalía que va a facilitar todo lo que sea necesario para que se investigue al señor Danilo Carrera son tantas las contradicciones que el gobierno se ha develado sus actos y sus hechos que han puesto en grave riesgo la seguridad de los ecuatorianos la paz y la estabilidad democrática, estimado Freddy por ello es la corte que debe revisar si se cumple con estos elementos que contempla el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y ante esta grave crisis que atraviesa el Ecuador lo correcto es una salida democrática con una institución jurídica que está plasmada en nuestra Constitución como es el juicio político por la vía democrática usted dice bien legisladora que no necesita un precedente penal la condición investigada por el presidente de la república para que se dé paso a un juicio político eso es totalmente cierto y además que el juicio político es subjetivo y es político pero no obstante de aquello tiene que enmarcarse en las causales que establece la Constitución y allí es precisamente donde discrepan algunos colegas legisladores suyos y gran parte de la crítica jurídica del país en el sentido de que es una serie de enunciados que no logran enmarcarse en las causales específicamente establecidas en la Constitución para censurar políticamente al presidente de la república estimado Freddy y ciudadanos el juicio político al presidente de la república no es un debate jurídico es un debate político y la responsabilidad política no se cierne sobre conductas ilícitas sino lícitas no descansa sobre criterios de ilegalidad parte del principio de oportunidad y cuando sea el presidente o el vicepresidente han perdido la confianza de quienes lo eligieron el juicio político no persigue la idea de castigar al culpable en materia penal sino ratificar la idea de que los gobernantes están al servicio de sus mandantes y cuando no han realizado ese servicio a sus mandantes y han incurrido en lo que determina el artículo 129 el numeral 1 o numeral 2 o numeral 3 de la Constitución recordemos que hay tres numerales en este artículo y que ahí mismo la Constitución dice en ese artículo no se necesita sentencia penal ejecutoreada en firme para presentar esta solicitud parte del principio de oportunidad y recalco es político con carácter subjetivo la Asamblea fiscaliza y ejerce ese control político la Fiscalía investiga y tiene que ejercer esa acción de poder establecer las sanciones penales correspondientes a los culpables son las 8 de la mañana con 14 minutos para quienes incorporan a nuestra audiencia conversamos con Viviana Veloz ella es asambleísta de UNES hablamos del juicio político al presidente de la república que se buscará encauzar oficialmente en esta semana quien lo va a hacer asambleísta ya está designado quien de los miembros del bloque de UNES va a oficializar el pedido de juicio político y para ello tendrán que presentar al menos 46 firmas han hablado con otros bloques legislativos para que pongan las firmas también no obstante de que probablemente alcanzan solo ustedes solo el bloque de UNES a firmar como respaldo este pedido de juicio político estimado Freddy esto es una acción entre todos los partidos la mayoría de partidos que conformamos del parlamento ecuatoriano así se conformó la comisión una comisión multipartidista y la decisión de quienes sean los interpelantes también será una decisión en consenso entre todas las fuerzas políticas que representamos a millones y millones de ecuatorianos puesto que también fuimos elegidos en las urnas y nosotros somos la voz de ese clamor que está hoy en la sociedad que necesita una salida institucional y democrática a esta grave crisis que atraviesa el Ecuador tengo entendido que el día de hoy se va a realizar una reunión para tomar esta decisión y posteriormente en esta misma semana presentar ya esta solicitud de juicio ante el CAL que el CAL califique y después puedan remitirlo a la corte constitucional también para obtener este dictamen de admisibilidad y se pueda ya ahí sí dar paso al inicio de esta institución jurídica que está plasmada en la constitución y que se sustanciará en la comisión de fiscalización de la asamblea nacional En días pasados se dijo que sería la segunda vicepresidenta de la asamblea Marcela Holguín quien presente en nombre de UNES este pedido de juicio político ¿Eso se mantiene o al menos como opción de UNES para que sea Holguín la encargada de hacer esta petición formal de juicio político? Estimado Freddy como le acabo de mencionar nosotros no hemos decidido ni siquiera en las pilas de nuestra bancada Casa Adentro no hemos tomado esta decisión somos orgánicos respetamos los consensos y esta decisión será en consenso con todas las fuerzas políticas con quienes representan a Pachacuti a la izquierda democrática al Partido Socialista Ecuatoriano al sector de independientes y a la revolución ciudadana será una decisión en consenso nosotros aún ni siquiera hemos definido un nombre dentro de nuestra bancada Ahora el asambleísta veloz en pocos minutos más estarán estos estudios Ricardo Banegas colega suyo de Pachacuti él acusa a la mayoría de oposición de haber omitido en el informe de esta comisión que ni siquiera se puso a consideración del pleno las vinculaciones que tendrían estos ciudadanos de nacionalidad albanesa con presunciones y vínculos con el narcotráfico que han comprado empresas han vendido empresas han generado sociedades y que allí aparecen algunos coidearios suyos actualmente electos para diferentes unidades un par de ministros presidentes de juntas parroquiales es decir se deja ver a través de la conformación societaria de varias empresas una serie de relaciones con actuales funcionarios policías militares inclusive que estarían formando parte de la conformación societaria de empresas constituidas o integradas por estos ciudadanos albaneses información que ha sido entregada con el carácter de reservado pero que ustedes bien podían levantar la reserva como legisladores estimado Freddy cuando se habla con la verdad el dato mata relato y aquí hay que decir algo nos estamos enfrentando a todo el poder del estado una maquinaria que quiere proteger al presidente de la república Guillermo Lazo entre ellos el legislador Ricardo Banegas y que ahora pretenden levantar una nueva cortina de uno para deslegitimar el trabajo que ha realizado la comisión o que yo haya realizado como presidenta cómo no van a querer ocultar información si lo que pretenden es inclusive ellos sostenerlo en el cargo a toda costa le voy a enumerar algunas cosas para evidenciar las mentiras del legislador Ricardo Banegas si usted revisa el informe que se aprobó ya ahora por el pleno en el ítem 14 numeral 3 que dice de los papeles de Pandora a la mafia albanesa ahí podrá usted revisar que se nombra en el informe en las conclusiones del informe policial elaborado dentro de esta investigación se señala las compañías que estarían involucradas que estarían involucradas de la mafia albanesa y mencionan en su parte pertinente que de la información proporcionada por el servicio de renta de internas así como por la supervivencia de compañías se observa una relación societaria con algunos objetivos y ahí se nombra toda de estas empresas inclusive se nombra a la empresa nuestro informe nombra coloca a la empresa Canbaná cuya actividad económica es la comercialización y exportación de cannabis no psicoactivo o cáñamo cuyo contenido de delta tiene inferior al 1% y ahí se nombra las acciones y quiénes son los accionistas los accionistas de nuestro informe ahí dice el 25% el ciudadano Dritangilca conocido como HD Albanés el 25% el ciudadano HD Agrónomo y el accionista con el 30% el ciudadano Lalangui Piyazagua Brian Alexis hijo de HD Agrónomo y el ciudadano Alcibar Barrio Nuevo Fidel Gregorio como accionista del 25% consta el nombre del señor Fidel Alcibar Barrio Nuevo como accionista de la empresa Can Maná con el ciudadano Dritangilca y en la parte en la parte final yo le invito que revise o con todo gusto le envío el informe Freddy para que usted lo pueda también revisar y para tratar que lo que estoy diciendo es real dice esta información es coincidente con la que obtuvo la comisión aunque de manera ilegal y arbitraria el primer requerimiento la superintendencia de compañía se negó a entregarla públicamente aduciendo que solo podría hacerlo en una sesión reservada esto nos da a inferir que existió intencionalidad por obstruir la capacidad fiscalizadora de la asamblea nacional una vez logrado este cometido se pudo lograr lo siguiente y ahí ya siguen las páginas siguientes pero además Freddy si usted no sé si usted vio el pleno de la asamblea nacional del día sábado en mi intervención el sábado 4 de marzo solicité dentro de mi intervención que el presidente de la asamblea nacional siga con el procedimiento necesario para que se levante la información no solo de la superintendencia de compañía sino también de la bitácora de Carondelet que tiene grandes pruebas de lo que nosotros estamos narrando en la investigación en lo que tiene que ver con la estructura criminal en las empresas públicas pero además además Freddy tanta es la mentira que en los anexos cuando se aprueba el informe nosotros recomendamos y se aprobó que el informe sea trasladado a la fiscalía general del estado para que aporte a la investigación de fiscalía y en ese informe está también incorporado el anexo de la información que entregaron con materia de reserva la superintendencia de compañías y es más el día de hoy porque nada debe nada teme le acabo de enviar por el sistema de gestión documental al presidente de la asamblea nacional que envíe hoy mismo a la fiscalía todo el informe con los anexos para que lo incorporen a la investigación del caso encuentro así también parece que los legisladores desconocen que se aprobó la nueva ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública que en el artículo 18 establece cuál es el procedimiento y le acabo de enviar también al presidente de la asamblea que siga ese procedimiento que se contemple en el artículo 18 de la mencionada ley para que se levante la reserva nosotros al menos yo no tengo que proteger a nadie todos los implicados que tengan delitos con la justicia tienen que ser sancionados penalmente todos aún siendo gente que pueda tener vínculos familiares con gente de nuestro mismo movimiento político cuando se investiga se investiga Freddy a todos no a unos sí y a otros no no como lo hacen ellos ellos un día investigan solo a unos y a otros no investigan porque la investigación de ellos es selectiva sin embargo la nuestra es con pruebas y como le digo usted lo puede revisar en el ítem 14.3 que se denomina de los papeles de Pandora a la mafia albanesa y me voy a permitirle enviar Freddy más tarde este informe para que usted pueda verificar que lo que yo le estoy diciendo es verdad y lo que aquí intenta hacer el legislador Banegas es levantar una cortina de humo para proteger al gobierno y tanto ha llegado sus actos de misoginia porque no sé que esconden el alma el señor que ahora comienza a atacarme a mí me han hecho un hinchamiento mediático para querer silenciar mi voz han llegado al punto de amenazarme para atacar la vida de mis padres y la mía propia y la de mi equipo jurídico por eso puse la denuncia en fiscalía y he reconocido firme y rúbrica y ha iniciado ya la investigación para saber quiénes son los culpables y quiénes están detrás de estas amenazas porque el día el día que se aprobó el informe a las 15 horas con 35 minutos volví a recibir una nueva amenaza en la que me decían que voy a pagar caro por haber presentado esta investigación y este informe yo no me doblego freddy aun cuando hagan estos actos que son inescrupulosos para dañar la honra de la gente y por eso voy a permitirme presentar una denuncia ante la fiscalía general del estado y ante el cal para que el legislador vanegar pruebe lo que él ha colocado en sus tweets porque yo hablo con pruebas y en el informe habla de can maná y del señor fidel al cíbar barrio claro que sí asambleísta si es que usted dice que se debe investigar a todos sea quien sea porque en el informe no forma parte el señor Ronnie Aliaga por ejemplo que además tuvo una fotografía en Miami que empezó a cernir la serie de sospechas de vinculaciones y que se interrelaciona con algunos actores de este caso que ahora se investiga de presunta corrupción en empresas públicas y además de presunto narcotráfico estimado Freddy consta el nombre del señor Ronnie Aliaga tal es así que se lo hizo comparecer a la comisión por solicitud del legislador Rodrigo Fajardo y por eso todo se ha trasladado inclusive los audios entregados por el medio de comunicación aposta a la Fiscalía General del Estado y recordemos que la investigación radicaba sobre los vínculos del señor Guillermo Lazo y establecer si existían o no responsabilidades políticas es la Fiscalía que debe establecer las sanciones penales y los asambleístas porque no se necesita comisión si el legislador Vanegas el legislador Villavicencio el legislador Quiste cualquiera quiere presentar una acción de investigación de fiscalización contra cualquier asambleísta la puede hacer puede requerir porque para eso nos pagan hay que devengar el sueldito que nos dan no solo es para ir a estar en el celular o decir que tenemos hambre ¿y por qué no lo hacen por decisión propia internamente en el bloque? un comité de disciplina ¿por qué no se analiza también la presencia del señor Aliaga en esa fotografía tan polémica y tan reveladora a la vez? Se ha analizado entiendo que el comité de ética de nuestro movimiento está analizando también estas acciones y entiendo también que el legislador Ronnie Aliaga él mismo presentó una denuncia en la Fiscalía para que lo investiguen y en este punto es el legislador Ronnie Aliaga el que debe dar su respuesta y como le digo Freddy que si han incurrido en un delito y se deben establecer sanciones penales se debe establecer para quien los haya cometido para él o para cualquiera yo no tengo por qué proteger a nadie ni ocultar a nadie como si lo ha hecho el presidente de la república ocultando y ordenando a la cúpula policial que archiven una investigación que atacaba los vínculos del narcotráfico con la mafia albanesa y que inclusive así lo dicen sus coidiarios sus alfiles que el presidente conocía desde el 7 de julio del 2021 y que inclusive a ellos se reunieron en Carondelet en enero para darle a conocer al presidente de esta investigación y que ahí el presidente les había ratificado que él tenía conocimiento como le digo que se investiguen a todos los que se deban investigar y que se establezcan las sanciones penales a todos los que hayan incurrido en actos ilícitos sean de nuestro movimiento o sean de otros movimientos yo al menos en eso no me opongo estimado Freddy mi vida es con transparencia es una carta abierta y yo no tengo por qué obstaculizar la investigación para que se lleve a establecer sanciones a ningún ciudadano por más amigo compañero o cuidiario que pueda ser de nuestro movimiento este es el punto de vista de Viviana Velos asambleísta de UNES presidenta de esta comisión que se encargó de investigar el denominado caso encuentro que ha concluido con el apoyo de 104 legisladores en el pleno habrá que ver cómo proceden los diferentes partidos políticos en esta semana para encauzar ya formalmente el pedido de un juicio político en contra del presidente de la república que se ha anunciado la intención de aquello Viviana Velos muchas gracias por habernos atendido gracias Freddy le envío un abrazo gigante y le voy a enviar el informe para que usted pueda revisar y pueda certificar que lo que le acabo de decir es real le agradezco muchísima mucho por este espacio y por haberme permitido también decir y esclarecer la verdad que reposa en documentos no solo en un tweet no son palacio gracias Freddy un abrazo gracias a usted por su tiempo la pluralidad es una característica de este medio de comunicación por supuesto somos plurales y damos cabida a todos los pensamientos posibles más aún si son de la asamblea nacional que le representan al pueblo ecuatoriano supuestamente son las 8 de la mañana con 28 minutos esto es Ecuador a las 7 a través de Radio Única 94.5 FM en la única radio 94.5 Ecuador a las 7 en el análisis y las propuestas a los grandes problemas del país Ecuador a las 7 Ecuador